La espera terminó y tenemos el capítulo 34 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card y algunas noticias. Me han preguntado muchos sobre los rumores de Hiatus para esta serie y en este video también les tengo información sobre estos temas y algunas otras novedades sobre nuestra adorada Sakurita. Pero antes, empecemos con el review y análisis de este fabuloso manga de Clamp. La portada del capítulo nos presenta a Sakura y Tomoyo con unos trajes espectaculares. El nivel de detalle es impresionante y luego de verlo la verdad es que vale los 30 días de espera por la calidad de cada capítulo que vemos de Clear Card. Y repasando un poco la historia, en el capítulo 33 nos quedamos en un abrazote super tierno entre Sakura y Shaoran. Luego de que nuestro pequeño mago no pudiera contarle todo el chisme completo a Sakura. Para este capítulo, el 34 y luego de varias ediciones, por fin se acabó este largo día y tenemos una nueva mañana de clases en Tomoeda. Sakura, Tomoyo y Shaoran conversan sobre la creación de las Clear Card. Y en esta parte Tomoyo claramente representa a todas las fanáticas y fanáticos de Carcaptor Sakura Clear Card. Lo mejor es que Tomoyo es la que siempre nos ayuda con este fanservice y tenemos a Shaoran sonrojado más de una vez. Creo que aquí hay una gran variedad de expresiones de Shaoran por cierto. Lo que sí me sorprende es que Tomoyo no se haya dado cuenta ni haya sospechado de nada de nada sobre la carta a Pierre, por ejemplo, la que representa a Rika. Porque ella estuvo grabando todo el tiempo con su celular durante la captura de esta carta. Entonces, eso sí, me pareció super raro. Pero no pasa nada Tomoyo porque luego confirmamos que Spi se muda con Kero a la casa de Sakura para continuar con su misión. Y recordemos que Spi fue enviado por Ariel como la batería para balancear este poder mágico que tiene Kero y el otro guardián que es Yue. Y también como imaginábamos se viene una escena muy divertida porque Spi pensaba que Kero debía estar serio por todo lo que ocurría con Sakura. Sin embargo, nuestro adorado guardián no nos decepciona y más bien prueba que otra es la preocupación que lo aqueja. Y sí, es lo que ustedes imaginan, ganarle a Spi en los videojuegos. Es entonces cuando Spi, incluso sin dulces de por medio, termina rindiéndose y acepta el reto para jugar con Kero. Si bien Kero se muestra super despreocupado, aún así está 100% confiado en que cuando Sakura lo necesite, él la va a poder ayudar. Y bueno, ojalá que sea así. En la siguiente escena vemos a Nakuru despertando en la casa de Yukito. Y aquí un dato interesante porque ella le pregunta por Toya y Yukito responde que él se fue a trabajar. Ajá, amigos. No sabemos y no podemos confirmar aún si es que Toya está viviendo con Yukito y con Nakuru. O si más bien él lo comenta porque pues es su mejor amigo y bueno, todos saben las cosas que hacen sus mejores amigos. Así que podría ser bastante normal. Se los dejo a su imaginación. Y así tenemos otro punto interesante porque todo indica que Nakuru va a ir a la universidad al igual que Toya y Yukito. Gracias a que Eriol hizo todo el papeleo necesario. Entonces, para los que dudaban, Eriol sigue en Inglaterra y aún no es el momento para que regrese. Además lo vemos bastante mejor en este flashback, así que ojalá que se encuentre mejor por allá. Por cierto, también Eriol ayudó a Yukito para los papeles de la casa. Y esto era algo que siempre me daba curiosidad porque recordemos que antes el argumento de Yukito era que sus abuelos nunca paraban en casa. Estos recuerdos falsos probablemente por fin ya nos ayudan a entender todo este contexto. Y bien, sigamos porque Nakuru está tranquila, que Yukito esté relajado como siempre y la verdad es que yo quiero más capítulos divertidos con los guardianes. Pasemos a la siguiente escena y ya llegando a lo más importante del capítulo. Akiho llega a la escuela y esta vez y por primera vez Sakura se siente extraña al mirar a los ojos a Akiho. Antes había tenido más bien reacciones de ternura, de amistad, pero ahora se nota que está súper preocupada. Luego vemos también el nuevo traje de natación para los estudiantes de la escuela. Y creo que aquí todos quedamos sorprendidos de cómo utilizan el gorro de natación. Creo que les falta un poco de piscina a Clamp porque no se usa así definitivamente. Creo que todos estamos de acuerdo. Aún así los uniformes se ven geniales, no sé qué piensan ustedes, cuál es su favorito, esta versión o quizás la de primaria. Yo estoy feliz con ambas versiones, mientras esté Shaoran por supuesto. Y hablando de nuestro engreído, Sakura le pregunta si siente algo extraño cuando ve a Akiho, a lo que él responde que no. Pero piensa rápidamente en Yuna de Kaito, el mayordomo y mago súper poderoso que no quiere ser notado todavía al parecer. Y pues aquí tenemos un primer problema. Porque a pesar de que lo intenta, Shaoran no puede hablar sobre Akiho y el mago que vive con ella. Simplemente no logra salir nada de su boca. Y esto es similar a lo que vimos en los capítulos anteriores. Después Akiho comenta que sí le gusta nadar y que no tuvo clases de este tipo en sus anteriores colegios. Es aquí cuando sus amigos comentan que Akiho se parece a Sakura. Y pues esto ya lo sabíamos y hashtag Sakura date cuenta. Pero sigue siendo un misterio. Aquí tenemos varias teorías que ustedes compartieron conmigo hablando de Akiho. Como quizás Nadejko o más bien ideas de que Akiho era una futura hija de Sakura. Ideas sobran. Lo cierto es que aún no hay nada concreto sobre estas similitudes del apellido Shinomoto con Kinomoto. De la apariencia y del comportamiento de ambas. Y si se les ocurre alguna teoría ya saben que pueden compartirla aquí abajito en los comentarios. Tras ello tenemos una escena hermosa entre Chiharu y Yamazaki. Y muchísimas gracias a Clamp porque es otra de mis parejas favoritas en esta serie. Y ojalá tengamos más momentos románticos así de Sakura y Shaoran. Luego tenemos un segundo problemilla. Y es que Momo y Kaito están vigilando todo todo desde un árbol. Y sí, esto es bastante clásico entre los magos de Clamp. Es una costumbre de Ariel, ustedes probablemente recordaron esa escena. Y yo también recordé a Nadejko vigilando desde los árboles. Pero no podemos negar que Kaito, aunque nos caiga mal un poquito, luce increíble. Miren este traje, parece inspirado en la cultura china. Se ve fabuloso, de verdad. Aún así no sé si debamos preocuparnos de que este mayordomo deje sus compras. Y se vaya a espiar a chicos y chicas de 13 años en el colegio. Toc toc o nu. Pero bueno, ese es un problema porque Kaito no vino solo a ver, sino a actuar. Como ya es al tanto de la conversación entre Sakura y Shaoran sobre la creación de las cartas. Ha decidido dar un nuevo paso. Y luego aquí es cuando todo se vuelve un poco confuso. Y a ver si me ayudan un poco. Kaito vino a causar problemas a Sakurita y detiene el tiempo. Afortunadamente Shaoran y Sakura se dan cuenta de que ella no es la que ha causado esto. Pero Shaoran no puede decir nada sobre Kaito de nuevo. Es entonces cuando llega el tercer y mayor problema. Akiho está otra vez en modo trance o algo así. Y quiere nuevamente atacar a nuestra Sakurita. Felizmente Sakura usa su báculo. Y con la carta Reflect logra proteger a sus amigos de estas flechas de agua. Que al parecer es lo que la quieren dañar. Aquí hay varias cosas que observar. Lo primero es que las nubes de texto son diferentes a la anterior ocasión. Cuando vimos a Akiho que parecía estar siendo manipulada. En esta ocasión las nubes de texto son mucho más sospechosas que antes. Y otro detalle es que las fuentes de letras son diferentes como en aquella ocasión. Esto nos podría hacer deducir que se trata de más de una voz la que está hablando en lugar de Akiho. No es Akiho sino es alguien o varias personas que están manipulándola. La pregunta es si es que como sospechábamos antes. ¿Es la asociación de magos la que está detrás de todo esto? Este poder que se desprende de Akiho se muestra como un libro. Y está Sakura allí en el medio. Y estas misteriosas voces se sienten atraídas por el poder de Sakura y de su magia. Y nuevamente quieren apoderarse de ella como lo vimos en aquel capítulo. Tenemos muchas preguntas y ya nuestra cabeza está por explotar probablemente. Porque Akiho está siendo manipulada. No hay dudas sobre eso. Y la pregunta es si ella será consciente esta vez de esta manipulación. O si más bien no lo va a recordar. Y es que en el capítulo 27 cuando ocurrió algo similar. Kaito interviene, aparece y detiene el tiempo. ¿Podría estar involucrado esta vez en algo más Kaito? O más bien podríamos deducir que el clan de magos está actuando de nuevo. Como en el caso del capítulo anterior cuando Kaito fue atacado en su propia casa. Para analizar esto quizás necesitamos un pequeño rewind. Y así repasar un poco lo ocurrido. En el capítulo 27 Akiho usa un poder similar al que vemos ahora. Porque sea magia o no tiene esta apariencia medio negra. Y en esa ocasión Akiho parecía estar siendo manipulada. Pero no por Kaito sino más bien por el clan de magos. En el capítulo 28 Kaito dejó entender de que Akiho es un recipiente. Y parece estar perdiendo el control sobre ella. Luego de que Akiho entrara a la biblioteca del papá de Sakura. Donde se almacena mucha magia en estos libros que están guardados. Además de que todo indica que es ella el objeto que se robó de este clan de magos. En ese momento Kaito fue testigo de todo lo que había causado Akiho. Y no quería que Sakura recordara ninguno de esos momentos. Por eso detuvo el tiempo y por eso retrocedió el tiempo. Esta vez Sakura ya sabe que crea las cartas. Pero en teoría Kaito no quiere que sepa nada sobre Akiho y menos sobre él. Entonces podríamos deducir que estas travesuras que está haciendo Kaito. Podrían ser más bien para obligar a Sakura a crear una nueva clear card. ¿Qué tipo de clear card podría ser utilizada en esta ocasión? ¿Y acaso será la carta que está buscando Kaito desesperadamente? Recordemos que Kaito no le quiere robar toda la magia a Sakura. Si no quiere una que otra cartita por lo que hemos visto. Pero Akiho o más bien el clan de magos parece que sí están en búsqueda de nuevos poderes. Y poderes por supuesto de otro nivel. Y en el capítulo 28 también vemos un diseño muy similar al poder de Momo. Y la pregunta es ¿Qué hace Momo mientras ocurre todo esto? No sabemos y no le hemos visto actuar todavía. La verdad es que todo esto está pasando muy muy rápido. Es algo confuso todavía incluso para mí. Podría ser que Kaito sea el único directamente involucrado. O que más bien el clan de magos esté detrás de absolutamente todo esto último. En ambos casos ya vemos que nuestra Sakurita está en graves problemas. Y Shaoran está allí pero no parece que pueda ser mucho. Entonces vemos como el capítulo acaba con Sakura. Que parece que estuviera siendo atrapada por las páginas de este dichoso libro. Y otra pregunta es si es el mismo libro. Es decir el libro de Alicia en el país de los relojes que sólo Akiho puede leer. Y además son estas voces las mismas que dicen a Sakura y Akiho que no podrán regresar. Y que lo hemos visto varias veces en varios capítulos. ¿En algún momento Shaoran podrá usar las cartas a Sakura nuevamente? Realmente tengo más preguntas que respuestas. Así que ahora es su turno. ¿Qué teoría se les ocurre? Ya es hora de un nuevo video de teorías. Y bueno aquí llega el momento sad. Porque me han preguntado si los rumores sobre esta pausa en Clear Card son ciertas. Y por ahora les pido un poco de paciencia. Pero antes les cuento toda la información disponible hasta el momento. En primer lugar es importante mencionar que no sería la primera vez que Clamp toma un descanso con Clear Card. A la mitad del año pasado nada más hubo un pequeño hiatus y Sakura regresó para septiembre. Lo que sí es que podría sorprender que el descanso anual llegue tan antes de lo normal. Pero estos días son feriados en Japón. Y Clamp podría haber decidido tener unas merecidas vacaciones. Luego de dibujar a Sakura y Shaoran con traje de baño sobre todo. Lo otro son hechos. La revista Nakayoshi de Kodansha publica mes a mes el capítulo de Clear Card. Y esta vez en la última página dice. Continuará. Pero no se precisa la edición como habitualmente ocurre. Cuando hubo este descanso en el 2018. Se precisó el mes en el que regresaba la serie. Esto no ha pasado por el momento y si fuera un hiatus largo, una espera mucho más lejana. Aún así habría un anuncio. Y esto tampoco lo tenemos. Luego en la misma revista impresa hay otra página donde se señala cuáles son los mangas que aparecerán en la siguiente edición. Y pues aquí no aparece Clear Card. Entonces acudí a la página web donde también se señalan los mangas que aparecerán en la siguiente edición. Y si bien Car Captor Sakura no está en la sección de destacados. Si las tenemos en la lista de series serializadas. Y nuevamente aquí vuelve a entrar la duda. ¿A quién la creemos? ¿A la versión impresa o a la versión digital? Otro detalle es que la web oficial de Clamp no muestra ninguna actividad para el 3 de junio. Que es la fecha cuando se publicará la revista Nakayoshi. Ahora, ¿podría ser de que la web esté desactualizada también por estos feriados? Lo que sí vale la pena mencionar es que en el 1 de mayo se indicaba el lanzamiento del capítulo 34 que ya estamos disfrutando. Y esta fue la fecha de difusión en Japón. Además, en Twitter Clamp ha compartido un anuncio del lanzamiento del capítulo. Pero no ha señalado ninguna otra cosa por el momento. Por otro lado, la revista Nakayoshi tampoco ha compartido en sus redes sociales ningún mensaje o comunicado sobre algún error de impresión o algo similar. Conclusión, solo podemos seguir esperando porque todavía no hay novedades sobre el capítulo 35 de Car Captor Sakura Clear Card. Y yo sé que la angustia incomoda y nuestro cocoro ya no es como el de 20 años atrás, no soporta lo mismo. Pero por favor, les pido un poco más de paciencia. Estos días quizás podríamos tener una respuesta más concreta y oficial. Porque por el momento no nos dicen si hay una espera. Solamente sacaríamos conclusiones de la información insuficiente que hay. Pero eso no es la verdad necesariamente. Y amigos, no se pongan tristes porque les tengo dos buenas noticias mientras tanto. La primera es que en junio, en el mes de mi cumpleaños, se va a realizar la exposición de Car Captor Sakura en la ciudad de Osaka. Y pues no voy a poder ir, pero voy a tener material desde allá, fotografías, videos. Y se lo voy a compartir a todos, por supuesto, desde el blog y el canal de OtakuPress. Y para terminar, tenemos ya por fin la fecha de lanzamiento de la traducción del manga de Clear Card en español, gracias a Ibrea de Argentina. Y si lo recuerdan, en una entrevista con OtakuPress, Ibrea ya nos había confirmado que sí o sí tenían Clear Card. Así que ya pueden apuntarlo en su calendario. Y si son de Argentina, cuéntenos por aquí si van a comenzar a coleccionar este manga de Clear Card. Con la edición de Argentina, sería la segunda versión en español después de Norma Editorial de España. Y así amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si tienen alguna teoría loca, déjenla por aquí abajo. Y prepárense porque seguro les tengo un video nuevo en algunos días. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Y no se olviden de suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Y no se olviden de suscribirse al canal de OtakuPress.